¡Suscríbete al canal! En todo el río Magdalena, hombres fuertes en la playa Para empezar su jornada con su cano y su atarraya Navega corriente arriba, el boda y su embarcación Para venderle a su pueblo el producto de su sudor Boda, 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 boda el barquero Boda, boda, ese embarcación Boda, boda, boda el barquero Boda, boda, en su embarcación Boda, boda, boda el barquero Boda, boda, en su embarcación Anímate en tu jornada y ponle todo tu amor Atrás deja el pesimismo y adelante tu ilusión Boda, boda, boda el barquero Boda, boda, en su embarcación Boda, boda, boda el barquero Boda, boda, en su embarcación Boda, 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 boda Jamás se sienten dolores En el día el sol le acompaña La bella luna y la noche Las estrellas y luceros Los festejan con derroche Boba, Boba, Boba el barquero Boba, Boba en su embarcación Boba, Boba, Boba el barquero Boba, Boba en su embarcación Anímate en tu jornada Y ponle todo tu amor Atrás deja el pesimismo Y adelante tu ilusión Boba, Boba, Boba el barquero Boba, Boba en su embarcación Boba, Boba, Boba el barquero Boba, Boba en su embarcación Llegaron las cumbias con rabia Y lleva su cargamento Al puerto de sus amores Donde toda esa alegría Jamás se sienten dolores En el día el sol le acompaña La bella luna y la noche Las estrellas y luceros Los festejan con derroche Boba, Boba, Boba el barquero Boba, Boba en su embarcación Boba, Boba, Boba en su embarcación Anímate en tu jornada Y ponle todo tu amor Atrás deja el pesimismo Y adelante tu ilusión Boba, Boba, Boba en su embarcación Boba, Boba en su embarcación Boba, Boba, Boba en su embarcación El Boba sigue en su río Porque es un Boba valiente También piensa en su atarraya Su canoa y su gente Al terminar su trabajo Él sigue rumbo a su casa Allí lo esperan sus hijos La pureza de su raza Boba, Boba, Boba el barquero Boba, Boba en su embarcación Boba, Boba, Boba el barquero Boba, Boba en su embarcación Y de nuevo Hermán Carreño Y su orteza ¡Sinco! 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 ¡Gracias por ver!